Y tenemos mucha información para contarte sobre lo que pasó con Leo García, que no terminó. En estos momentos Leo García está totalmente aislado en su casa, no le contesta ni a su propio entorno y hay preocupación por su salud. ¿Por qué? Porque él mismo se encargó en redes sociales de describir lo que fue una noche de furia y de violencia. Cuenta que se acercó, que quiso tirarle onda a un hombre en un bar y que éste respondió a trompadas. Todo ensangrentado grabó este video. No es un maquillaje, es como me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde yo vivo, y soy bueno y hablé con un chico y le tiré una onda gay. Y cuando le tiré una onda gay, así respondieron. ¿Me disculpas a todos? A mí no me hizo mal que me pegara, porque yo podría haber contestado y podría haber peleado igual. Cuando vos tenés 51 años, tenés fuerza, podés pegar y podés responder y podés pegarle al otro. No vale la pena vivir. Pelear tanto por vivir, es injusto que a mí me peguen, como me pegaron hoy en General Rodríguez. Realmente es injusto porque yo nací en Argentina y que se me pegue así, por ser bueno, por ser Leo García. Jamás le presté y le manifesté mala intención a nadie. Los quiero mucho a todos y pronto voy a irme y quiero ir a México, me quiero ir a otro país, por favor. Por favor, que otro país me saque de aquí. Yo toqué con Gustavo Cerati, con Charly García, con Leo Kiel, con los mejores grados del mundo. No puede ser que se me trate así, que me peguen como me pegaron por ser homosexual. No puede ser, no puede ser, no puede ser que por ser homosexual se me maltrate tanto. Yo voy a dejar esta vida en muy poco tiempo, si no les importa a nadie, quiero morir. Así que gracias por todo, escuchen mi música. A ver, esto que acabamos de ver es muy preocupante. Es preocupante el hecho homofóbico y te vamos a dar toda la información. Es muy preocupante, Guido, disculpá, cómo se lo ve a Leo García, no está bien. La verdad que no, Sole, no es la primera vez que se lo ve a Leo García en este estado igualmente las imágenes son contundentes. Esto fue hoy a la madrugada en un bar en General Rodríguez, una cervecería muy popular de la zona. Estaba Leo, Leo arranca a la noche con unos amigos, después los amigos se van, él se queda tomando en ese lugar y ahí es cuando aparecen estos dos individuos. A ver, es muy simple, estaba en una mesa, Leo comienza a hablar. Se acerca a encararlo. A encararlo, pero igualmente lo primero es una charla informal. Lo que me cuentan, lo que cuentan de la cervecería es que es una charla informal. Empiezan a charlar, obviamente él es Leo García, lo reconocen y ahí es cuando él dice yo pensé que estaba todo bien y empieza con este... Uno de esos chicos le gusta, él empieza como a una suerte de encare y cómo termina eso en... Porque estamos, a ver, estamos en el 2021, cómo termina eso en una agresión como la que estamos viendo. Un ataque homofóbico, liso y llanamente, ¿no? Pero el que le pega no es la persona que él encara, sino el amigo. El amigo de esta persona frente a una situación, todavía no está clara la situación. Los testigos dicen que fue un griterío, que fue una locura. Un griterío, intentan separarlo. Mucho alcohol. Mucho alcohol. Muchos no estaban en sus cabales. Sí. Se habla también de drogas. Totalmente. Se habla de drogas, no solamente de la parte de Leo, sino también de los agresores. El tema es la actualidad. ¿Cómo está Leo hoy, Sole? ¿Cómo está Leo a las 17.49 de la tarde? ¿Pudiste contactarte con él? Hablé con el entorno de él. Bueno, a ver, ahora nos contás qué es lo que dice el entorno. Pero, Fede, acá, me imagino, una golpiza, lesiones de estas características, hay una causa policial. Una causa policial, Sole, que se inicia de oficio por la fiscal Alejandra Rodríguez. La fiscal Alejandra Rodríguez y la policía bonaerense, anoticiadas por los vivos de Instagram, que comienza a ser Leo después de... ¿Él lo denuncia? Él no denuncia esto. La historia es así. Después de hacer estos vivos de Instagram, que él lo sigue más de 45.000 personas en Instagram, con una rotación muy popular, se comienza a replicar y va la policía bonaerense a su casa. Allí lo encuentran, le tocan el timbre de su departamento y General Rodríguez, y Leo, en un primer momento, dice que sufrió esta agresión en esta cervecería, llamada El Gran Capitán, en la calle Presidente Perón, y dice que va a hacer la denuncia. Luego, también hablo con su entorno y su entorno me confirma que sí Leo va a denunciar. Luego, la policía, por orden de la fiscal, vuelve y Leo no los quiere recibir. Dice que se queden afuera, que no se metan en su vida privada, también tienen que hacer un acta con el portero de su edificio. La fiscal, de todas formas, va para adelante, solicitó cámaras, busca testigos. La fiscal del caso es Alejandra Rodríguez y quiere resolver esto. En el bar debe haber alguna cámara que muestra lo que pasó. Hay cámaras y hay gente que quiere atestiguar acerca de la situación. Fede, te sumo un dato con respecto a la denuncia. A mí lo que me dicen es que la denuncia él no la quiso hacer hasta el momento, pero la haría en las próximas horas, en el día de hoy. Hoy él se presentaría con su representante en lo que es la comisaría, si mal no recuerdo, es la comisaría número uno, ¿no? La comisaría número uno. Está esperando su denuncia. Leo lo puede hacer en la comisaría que quiera. La comisaría, de donde sea, no lo van a patear por jurisdicción. Está esperando su denuncia. La fiscal Alejandra Rodríguez espera su testimonio. Por lo pronto, un médico legista no pudo verlo, no pudo comprobar sus lesiones. La causa es por lesiones leves, pero la agresión homofóbica que sufrió es infame. ¿Qué sería en las próximas horas? Bueno.